Cada aficionado sueña con tener un boleto para ver a su país en un mundial. Sin embargo, en Qatar 2022, encontrar una entrada a precios normales es una misión imposible, a pesar de que a menudo se puedan ver estadios con tribunas medio vacías, como en Gales, contra Irán. Sin embargo, la FIFA orgullosamente dijo Las cifras oficiales muestran que la asistencia promedio general a los partidos es de un impresionante 94% en comparación con la capacidad de los estadios para el evento. Mirando al sitio web de la FIFA es casi imposible comprar entradas, también cuando están disponibles, según aficionados y periodistas a los que consultamos. Tampoco la BOA pudo lograrlo a pesar de varios intentos hasta ahora. Solo a través de portales de reventa un fanático puede encontrar un boleto, pero pagándolo hasta 6 o 7 veces más que el precio original para los juegos de la fase de grupos, hasta llegar a mil dólares. Miren, estamos tratando de comprar un billete aquí en la app de la FIFA. Dice disponibilidad baja. Pero mira, no te dejan, no te dejan y muy probablemente en los próximos turnos será aún peor. No hay, porque la reventa está demasiado cara. No, te ofrecen 800 dólares para Argentina-Polonia y la entrada que por FIFA vale 70. Fuera de los estadios algunas personas revenden boletos, pero nunca se sabe si son verdaderos o no. Soy un enemigo de la reventa, absolutamente enemigo. Comprar reventa es lo que genera precisamente que haya reventa. Según la FIFA, prácticamente la totalidad de los boletos ya fueron asignados, aunque no todos se han otorgado a un comprador final. Muchos fueron repartidos entre compañías y agencias turísticas. Y esto podría explicar la ausencia de público, porque no todos estos tickets se pudieron colocar. Jacopo Luzzi, Voz de América, Doha, Qatar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!